A nosotras nos cambiaron, Blanca. Vos tendrías que haber estado en ese accidente. Quedar en coma. Y Felipe te tendría que haber cuidado a vos. Se tendría que haber enamorado de vos y vos de él. Y esos destinos que no fueron... están comenzando a ser. ¿Está en coma? Coma. El amor te despierta. En Aqua Federal.